Vamos a hablar de otro tema más internacional. Hay problemas con la serie de Luis Miguel, el personaje de José Pérez. Como sabemos, José Pérez en la serie de Luis Miguel se muestra como uno de los representantes que tuvo, pero en la serie se muestra como que lo estafa a Luis Miguel. Bueno, el verdadero José Pérez mandó a su representante legal a hacer un comunicado porque va a denunciar a Luis Miguel y a los productores de la serie, inclusive a Netflix también. Vamos a ver lo que dijo el representante legal. En relación a la serie Luis Miguel, temporada 2, que se transmite por la cadena Netflix, el señor José Pérez desea hacer las siguientes aclaraciones por mi conducto, su apoderado legal. Mi nombre es Carlos Ruiz Benéz. Mi representado se desempeñó durante 11 años como director de Asuntos Personales y secretario privado, lo que se denomina en Estados Unidos como Personal Affairs, del cantante Luis Miguel. El señor José Pérez fue llevado a esa posición por el señor Hugo López, reconocido en el mundo del espectáculo como el mejor manager y apoderado legal de Luis Miguel en toda su trayectoria artística. El señor José Pérez manifiesta sentirse traicionado y ofendido por la proyección negativa y difamatoria que le están dando a su imagen en la serie Temporada 2. Esta situación conlleva a considerar la toma de acciones legales en el futuro cercano, en virtud de que no fue consultado por la producción para usar su nombre real ni el contenido del guión. Se proyectan fechas y situaciones que no ocurrieron, que se consideran difamatorias y faltas a la verdad y que afectaron sensiblemente a sus hijas, a su familia y al propio José Pérez. Incluso una de ellas consideró quitarse la vida. Bueno, ahí tenemos al representante legal del José Pérez de la vida real. No hubo alguna explicación de los productores de la serie, ni tampoco del mismo Luis Miguel, mucho menos de Netflix, pero lo que encontramos fue una entrevista a Juan Ignacio Cané, que es el que interpreta a José Pérez en la serie y explicó que el personaje en realidad, si bien se llama José Pérez como uno de los representantes que tuvo, tiene características de otras personas que lo estafaron. O sea, ese José Pérez que vemos en la serie no es el José Pérez de la realidad, pero vamos a ver lo dicho por él. Bueno, mi personaje en sí, o sea, no parte solamente de una persona, como le pasa a César Bordón, que tiene que hacer de Hugo López. Si bien estuvo, hubo un José Pérez en la vida de Luis Miguel, un asistente que tuvo él, para los guionistas, para el director también, es una conjunción de varios personajes que tuvo en la vida Luis Miguel. O sea, varios chupasangres, parásitos, si se quiere, de alguna manera. Bueno, ahí estaba explicando, yo para mí, realmente los productores de la serie dijeron, si lo vamos, tendrían que haber hecho, sí, le van a agregar cosas de otro personaje, o sea, de otras personas que lo estafaron, por lo menos hubieran cambiado el nombre, realmente, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, ¿qué pasará con esto? No sabemos, la cosa es que la serie ya está grabada, ya se estrenó el último capítulo, ¿qué hará José Pérez? ¿Levantará acciones legales? ¿Llegará a esa instancia? ¿Pedirá que le pidan disculpas? ¿Cambiar la serie no se puede cambiar ya? No sabemos qué pasa con ese tema. Si querés ver el video completo, ahí está. En ese canal vas a encontrar un montón de temas súper interesantes, de series, de cine, de televisión, en fin. Y no te olvides de suscribirte también a este canal para recibir todas las novedades.